Música Ante la propuesta de Andrés Manuel López Obrador sobre nombrar como embajador en España al gobernador priista de Sinaloa, Kirino Ordaz, el líder del PRI Nacional Alejandro Moreno, descartó un acuerdo con Morena porque no ha dado resultados. Dijo que la coalición de su partido PRD y PAN sigue y fue categórico al señalar que el Partido Revolucionario Institucional PRI no ha hecho un acuerdo con el actual gobierno. En ese sentido, afirmó que la alianza opositora está más fuerte que nunca y ya trabajan en el proceso electoral de 2022. Reiteró que quien se sume al gobierno de AMLO será a título personal, pero que si no cumplen con los estatutos del partido de solicitar una licencia, perderán su militancia. Mi nombre es Jimena Aquino y no olviden seguirnos en nuestras diferentes plataformas. Hasta la próxima. ¡Gracias!